Música 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 Y arriba vienen los huecos de coña Si ese millón la vida mía Te hará todas las cosas así Si ese millón la vida mía Te hará todas las cosas así Y arriba vienen los huecos de coña Y arriba vienen los huecos ¡Oiga! Y arriba vienen los puestos 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 Y arriba vienen los puestos